Combeo Channel Mira Link, lol La calidad de Link es genial Soy guapo Soy guapo Ven acércate Mírame, mírame Atrás Atrás, tuyo Genial, ahora podremos salir allí como lucho Es que últimas veces vas a ser negro, entonces... Captura, vale Yo no soy nadie, en serio Rosel, la negra Por que como el cárcel Vale, vamos Ay... Vale... Por que este tío salzando Uy, uy, tío, que me como los coches No salen focis, ¿no? No 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 Recarga Yo no estoy volando Uh, las partes Creo que tengo esto muy sensible, tío Me muevo una burrada No, no está a apuntar ¿Estás cargando? Estoy sudando No Estoy sudando Tengo las manos sudadas No pasa Bueno, ya si estamos con un jockey de esos Ahí estamos Cuidado Llegamos Llegamos Tanque Jockey ¿Dónde? ¿Dónde? Dónde estás Ah, ya está ¿Qué pasa? ¡Wy! Como vuela Como ha volado Dios, cuanto ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Phi está tu zombie? No lo sé. Mira que no le hemos dado la... ¿Qué ha pasado? O sea, esto es la primera vez que me pasa nada más que tal He visto ahí un tanque, creo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¿Puedo atacar? No ¿Qué pasa? ¡Uy! Hay algo. Hay algo. Es Peter. ¡Qué gordo! He confundido. ¡Que cago en la puta! ¡Joder! ¡Qué susto! Hay otro por ahí. Hay otro por ahí, sí. Míralo, míralo, míralo. ¡No! Joder, no le doy. No le doy. ¿Te ha pasado o no? Sí. ¡La plaga! ¡La plaga! ¿Qué? ¿Qué? ¡Yup! 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 ¡Atención! ¡No! ¡Qué gordo! ¡No! ¿Otro? ¿Pero qué está pasando? Te digo yo, ¿qué pasa? ¡No! 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 ¡Qué grandioso! ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? No. ¿Me acabo de esta mierda de hacer eso, eh? Ya lo he visto. O sea, me queda así como... hola. ¿Qué está pasando? Me quedo sonido. Es como... Pues me quedan cinco disparos, así que... Mi NPC Ay Que ardua Que no le doy Que está pasando Es la de la obra que mi NPC me cuida ¿Dónde está? Te voy a coger ¡No! ¡No! ¡Joker! ¡Mierda! ¡Socorro! ¡Vuelve el misterio! ¡¿Qué to' lejos?! ¡Socorro que me muero! ¡Socorro! ¡Ya está! ¡No disparéis al coche! ¡No disparéis al coche! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Alerta! O sea, me quiero curar, ¿eh? O sea, déjenme y una escopeta con balas. ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡No, por cierto! ¡Hasta bien! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Dales! ¡Dales! ¡Dios! ¡Qué fail! ¡Fuera! 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 ¡Atención! ¡Recarga! ¡Dios! ¡La del está sufriendo, eh! ¡Es que no veo nada, eh! ¡Hola! ¡Recarga! ¡Ehhhh! ¡Cuenta! ¡Recarga! ¡Dios! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No sé qué es! ¡He saltado el coche! ¡Madre mía! ¡No, pero yo no he fijado! Pon las balas explosivas. ¡No! 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 ¡Pero sí! ¡Estaban subiendo el coche! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Cómo vuela! ¡Atención! Pon las balas explosivas. ¡Cargando! ¡Sí! ¡Casi que las voy a poner! ¡Hostia! ¡Que no las habías ponido! ¡No! ¡Coño! ¡No! ¡No! ¡Vamos a calentar esto, tíos! ¡Venga! ¡Vamos rápido! Porque si no luego aparecen un montón de zombies. ¡Que me empuja! ¡Dios! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que no! ¡Pero qué! ¡Que me han tirado, hijo de puta! ¡No! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Bueno yo! ¡Me voy a la trampa del mundo, vale? ¡Adiós! ¡Hijo de puta! ¡Muere todo! ¡Muere! ¡Joder! ¡Escucho cosas que no me gustan! ¡Ese día estaba muerto, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Adiós! ¡No! ¡Un jockey! ¡Un jockey! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me ayudó! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡Aquí, aquí, 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 aquí. ¡Eso intento, vale! ¡Eso intento! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Qué coño! ¡No! ¡No te hagas nada, güey! ¡No te hagas nada, güey! ¡No puedo solo! ¡Echadme un cable! ¡Quieto! ¡Estamos malísimos, tío! ¿Qué nivel es este? ¡Eso me lo ha puesto en normal, chaval! ¡Eso me lo ha puesto en normal! ¡Vámonos! ¡Vamos a buscar un refugio ya! Queda el parque de atracciones ¡No me lo voy a comprar! ¡No! Hay un refugio antes, creo, ¿no? ¡Por aquí, no! O sea... ¡Botiquines! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Botiquines! ¡Adiós! ¡Ya, ya no puedes! El desfrivisalador. Esta es la peor partida que hemos hecho mucho tiempo. Se ha atrapado al zombi. A ver si puedes. No, a mi tambien me afía. Bien, perfecto, me voy a subir. Que fail. No viene nadie, no viene nadie. No viene nadie, no viene nadie. Choque. Joder. Recarga. Recarga. ¡Coooooo! ¡Coño! ¿Por qué no desacierto? ¡No es Mata! ¿Qué pasa aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Eh! Ayuda Ayuda Va por culo Dios como vuela No disparéis al coche No estoy disparando No estoy disparando al coche Recarga Tanque No Mierda me he caido encima del coche Oh Fortuna Vamos a morir El tanque se ha caido encima del coche también así que no es total No Bukake Mierda me he muerto con un puniquí ¡gazábamos dos! Hay un spitzer Ayuda 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 Me atacan los dos ¿Qué es esto ? Es un bukake Putos... Te he salvado Te he salvado a la agua de todo jefe Gracias eh, de nada El héroe salvador Nooo A por mi tenia que venir A por mi Es cuchillo eh, es cuchillo Es cuchillo Es cuchillo Es cuchillo Oh oh Morid Que coño Yo que? Por atras Por aquí Encima hay un char Está aquíiii No, no, no Ayudad también que es de ser Aaaaaaah Me muero Ayuda Ah, no, estoy de acuerdo Jajajaja Eso es de ser Por allá No puedo Arriba, arriba Este no más Bueno Bueno Me voy a curar Yo también Me curo Coach, cúrame Coach Y se cura él solo Cabrón Se cura él Vendegua, ven Maldito Bueno venga, sigamos No se curaba Era como Oh, una Etapa Domación Oh No No No, 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 no Ah, lol Para abajo Dios Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajajaja ¿A qué nos hablan, Adrien? ¡Yo subo la colina! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Yo subo la colina! ¡Yo subo la colina! ¡Yo subo la colina! Venga ¡No volvemos! ¡Diiiude! ¡No! 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 ¡ no podria aguantarme que he volado tio ha sido como dios no no volas yo que me ha matado del golpe hay que ir nooo huyo 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 adios no me encerra con un jockey no 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 muere camion deja que muera el NPC déjalo se que es cruel pero hay que hacer salir estoy viva y he matado un jockey dentro de la habitacion que huella va a coger hambre no 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 me ves deja un botiqui yo tengo uno para ti asi que tengo adegua ven ven bueno eso no era vale jajaja ahora se cura delante de tus nariz ese plato jajaja estos casteles me dan hambre la fogata ah que ha pas yo lo he visto lo he visto como ha volao ha venido a darme un abrazo nooo nooo toma esto ¿Me quieren? ¿Ves? Me voy a hacer una camiseta de... Los zombies me quieren. ¡No! ¿Qué pasa con el primer, tío? ¿Me adora? O sea, ¿esto qué es? Y aquí hay balas de... No son balas. Te dice, he puesto Scoopo en tu cara. Será segundo vez que me la guarda. ¡Tanque! ¡Tanque! Voy a hacer algo bonito. Tengo un Molotov. Vale, no me han dejado tirar el Molotov. Y hacer un suicidio de esto bonito. ¿Qué? 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 ¡Oh, madre mía! ¡Qué masacre! ¡Lo siento! No, o sea, a mí no he estado pegado. ¡Muere, guarra! ¡Muere, guarra! ¡Muere, guarra! ¡Muere, guarra! ¡Muere, guarra! ¡Y un Slimer! ¡La secha de espera de mi juego! ¡Y un Yogi! ¡¿Eso qué es?! ¡No! ¡No te has caído! ¡Me he matado! ¿Por qué? ¿Alguien me oye? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pedieron de tomarte! Yo lo escucho, pero no lo veo. ¡Mira, mira, mira! ¡Ponte donde estoy yo! ¡Está a espaldas, así que! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Se corre, se corre, se corre! ¡Qué co... Ahí está la Wii, ¿la veis? Te curo, para eso están los amigos. Vale, voy a buscar algún potitín. No, ya está. Le tiro una bomba. Voy. ¡Granada! Esa no le va a salir de mucho, pero yo... ¡Yo! ¡No, yo no! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Oh! ¡Ya estamos partidos, venga! La música que me han puesto. La música que me han puesto. Se entra por aquí, ¿no? ¡Sí! ¡Con eso llevamos aquí más! ¡Corre! ¡Corre, corre, de graciao! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bien, perfecto! ¡Que me quema! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay que apagarlo! ¡Yo voy! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde hay que detenerlo? ¡No lo sé, pero yo me he metido en el refugio! ¡Yo también! ¡Los matamos desde aquí dentro! ¡No pasa nada! ¡Que cierre! ¡Si no van a dar más el por saco! Ya está, ya está. Hemos hecho la segunda parte. ¡Vamos bien, vamos bien!